Música Primera vez aquí en El Salvador ¿Qué tal está el Pueblo Campero? Lo voy a probar ahorita A ver, a ver A ver qué tal está Música 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 Pues la verdad Podría decir que está bien ¿Cuáles de los pollos te gustan más? El pollo Don Pollo, Don Willy, Pollo Campero Definitivamente podría recomendar mejor el Pollo Campero ¿Por qué razón? Porque tiene un mejor sabor Es más conviviente No sé, siento que es más rico Sí ¿Qué es lo que más te gusta del Pollo Campero? Bueno, me gusta muchas botas Música Tal vez la amabilidad El servicio Y también que el menú es variado También, bien variado ¿Qué podríamos decir? Que por eso me gusta ¿Y las bebidas? La bebida la voy a probar ahorita A ver qué tal Música Música Sí Podría decirte que sí Me gusta ¿Te gusta? Sí Sí Se lo puedo recomendar A la gente que venga a votar Pollo Campero Pollo Campero Frente del Norte ¿Y en qué país estamos aquí? ¿Guatemala? ¿Ah? ¿Guatemala? ¿Sabías tú que Pollo Campero es de Guatemala? ¿De Guatemala? Sí Pollo Campero es urinario de Guatemala Ajá Y se vino para El Salvador Ajá No sabía la verdad Pero es algo curioso Pero no sabía la verdad El Pollo Campero es de Guatemala Y se vino para El Salvador Que ahora se expandió en Los Ángeles Ah, bueno Sí Pero Sí, podría decir que sí Sí, que el Pollo Campero no es salvadoreño ¿No es salvadoreño? El Pollo Campero es guatemalteco Hay que cuidar de eso Ah, bueno Sí ¿Le gusta quien le guste? Sí, sí, claro No, es algo curioso porque no lo sabía la verdad Porque normalmente la gente piensa que el Pollo Campero es de El Salvador No, Pollo Campero es de Guatemala Ajá Ah, bueno Es chapín Sí ¡Mmmmm! 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 ¡Mmm! 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 Pollo Camero 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 Cam ¡Gracias! ¡Eating chicken for the first time! En El Salvador. ¿De dónde era El Pollo Campero? Te voy a leer un poco acerca de la historia de dónde viene todo esto. El Pollo Campero nace en Guatemala en 1971 y un año después inicia operaciones en El Salvador. Liderado por Juan Bautista Gutiérrez y en compañía de su hijo Dionisio quien fue nombrado presidente de La Rocha. Dionisio, guatemalteco, ¿verdad? Ajá. Y la marca es guatemalteca, 100% guatemalteca. Ajá, guatemalteca. Inició en 1971. ¿71? Ajá. Aclarando, ajá. Ajá, aclarando eso. Entonces, Unidos crea un nuevo concepto de sabor. Un pollo tierno, jugoso y crujiente. En la década de los 90, el Pollo Campero inicia su proceso de expansión global con su crecimiento en Latinoamérica. Y en el 2002, Pollo Campero ingresa a Estados Unidos y logra con una aceptación inmediata las primeras aperturas. Llegan a romper récord de venta en industria. Al liderazgo en Latinoamérica, en expansión por Estados Unidos, se añade el ingreso a los mercados de Europa y Asia. Y con las aperturas de restaurantes, Pollo Campero en España, que fue en el 2006, y en China e Indonesia, 2007.